Ante la pandemia del COVID-19, el Gobernador del Estado destina recursos extraordinarios para cuidar de tu salud, como la compra del tomógrafo, sobre el que opina el Dr. Rodrigo Tapia. Es una gran inversión, una inversión importante de las que uno como médico agradece muchísimo y creo que los pacientes también. Colima, Gobierno del Estado.